Con ustedes, Norma Liss Para todos nuestros amigos Si me estás mirando, comparte Te duermas, comparte Disfruta, sígueme Por favor Norma Liss La belleza del cantar Juanca Para todos tus seguidores, hitos, fanáticos, padrinos Y eso dice Ahora que lo nuestro se acabó Pascón, me llena de tu amor Ya no me perdí Ahora dime cómo me doy yo Cómo explico mi corazón Que todo se perdí Ahora que lo nuestro se acabó Pascón, me llena de tu amor Ya no me perdí Ahora dime cómo me doy yo Cómo explico mi corazón Que todo se perdí Así como te quiero y doy Así nunca nadie te amará Eso te lo hacemos Así como te he querido yo Así nunca nadie te amará Yo se lo veo si tú me vas a ir ¡Vamos ahora! Por más lejos que te encuentres Nunca podrás olvidarte Nunca Porque el amor que te di Fue puro y sincero ¡Lúchalo! Poderosa Internacional Perú Y Norma Liss La belleza del cantar Juanca Y el conjunto de bailas Subió Juventud Víquez Así que canta, canta ¡Sí! Ahora que lo nuestro se acabó Pascón, me llena de tu amor Ya no me perdí Ahora dime cómo te doy yo Cómo explico mi corazón Que todo se perdí ¡Lúchalo! ¡Lúchalo! Ahora que lo nuestro se acabó Pascón, me llena de tu amor Ya no me perdí Ahora dime cómo te doy yo Cómo explico mi corazón Que todo se perdí ¡Vamos ahora! Así como te querido yo Así nunca nadie te amará Eso te lo hacemos Así como te querido yo Así nunca nadie te amará Yo solo veo si tú me vas a ¡Lúchalo! Así como te querido yo Así nunca nadie te amará Eso te lo hacemos Así como te querido yo Así nunca nadie te amará Yo solo veo si tú me vas a ¡Lúchalo! 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 Y este domingo 4 de febrero Nos vamos a la Casa Real de Santa Clara Escúchalo Una muertecita más A donde te cuelgas, por donde te cuelgas Y nunca pasé Los besos y caricias que siempre Que te han dado toda una vida Te va a matar A donde vayas Por donde te encuentres Jamás podrás olvidar Ni conseguirla podrás superar Si yo no tengo nada Poder olvidar este olor Vamos ahora Normalís La belleza de cantar Huanca Ahora la promotora de espectáculos Huanca y yo Y esto dice Si todo era bonito Con los de rosa Todo era felicidad Tres, dos, dos En qué momento se apareció la otra Y puede perjudicar los dos Escúchalo Si todo era bonito Con los de rosa Todo era felicidad Entre nosotros En qué momento se apareció la otra Y puede perjudicar los dos No sé qué te pasa No sé qué te sucede Ya no eres el mismo que yo conocido En todo es campeano Cuando la conociste Cómo pudiste jugar conmigo ¿Cómo pudiste jugar conmigo? Esa bandecita Qué te sucede Y lo que me gusta ¿Qué te sucede? Y lo que me gusta ¿Cómo pudiste jugar conmigo? Y esto dice No sé qué te pasa, no sé qué te sucede, ya no eres el mismo que te he conocido, en todos los calles cuando la conociste, cómo pudiste jugar conmigo. No sé qué te pasa, no sé qué te sucede, ya no eres el mismo que te he conocido, en todos los calles cuando la conociste, cómo pudiste jugar conmigo. Vamos ahora y... Detergente es útil. ¡Vamos a bailar! Es el amigo 4 de febrero en Casa Real. ¡Una buena cita! ¡Misquía, misquía! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Siempre con el respaldo de la promotora del artículo Juan Cayo. ¡Una hora! ¡Hasta cuando se quita con tu amante! ¡Hasta cuando se quita con la otra! ¡Ya no creo en un país más feliz! ¡Solo quiero que tú te le descanso! ¡Súselo! Hasta cuando se quiera con tu amarte Hasta cuando se quiera con la boca Ya no creo en tus falsas promesas Solo quiero que tú te ayudes ¡Muera, Sara! ¡Una vuelquecita y otra vuelquecita! ¡Sa, sa! ¡Se va el diodito! ¡Sa, sa! ¡Se va el diodito! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hacho mío, cosquilla, cosquilla! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hacho mío, vos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hacho mío, vos! ¡Gormanís! ¡La belleza del cantar Juanca! ¡Que es la poderosa Nueva Internacional Perú! ¡Y esto dice!" ¡Aca, aja, то, álvuelo, de por mi va a llorar! ¡Que so, álvuelo, de por mi va a llorar! ¡Esta alta, entrena y va a olvidar! ¡No pensarías que por todo dió! ¡Escúchalo! A veces pensabas que por ti iba a llorar Acaso pensabas que por ti iba a ir a su sufrir Estabas hoy equivocando conmigo No pensarías que por ti iba a ir a mi No lo niego si fuiste tú mi gran amor Que le entregue mi vida el juventud Pero no por eso me he resistido Ni que fuera siendo mi cuidadito No lo niego si fuiste tú mi gran amor Que le entregue mi vida el juventud Pero no por eso me he resistido Ni que fuera siendo mi cuidadito Estabas hoy Con Alfredo Orihuela Allá en los Estados Unidos, Atlanta Gracias por el cariño He de robar para ti, gracias Lo bailamos, lo gozamos ahora Una vuelticita y otra vuelticita Una vuelticita y otra vuelticita Gracias profesora de espectáculo Juan Gallo ¿Qué eso dice? A veces pensabas que por ti iba a llorar A veces pensabas que por ti iba a sufrir Estabas hoy equivocando conmigo No pensarías que por ti iba a sufrir Vamos ahora A veces pensabas que por ti iba a llorar A veces pensabas que por ti iba a sufrir Estabas hoy equivocando conmigo No pensarías que por ti iba a sufrir Vamos ahora Y no lo llevo si fuiste tú mi gran amor A quien le entregue mi vida el juventud Pero no por eso ven esas pistas Ni que muera solo mi gran amor ¡Hecho ahora! ¡Voyando, gozando, volviendo, gozando! ¡Es el domingo 4-4! ¡Vamos a la Casa Real de Santa Clara! ¡Así es, ya, Fierramero! ¡Y más aquí ni más allá! ¡En la misma carretera central! ¡Ya lo saben, familia! ¡Gosta, Sierra y Selva! ¡Por 10.20 invitados! ¡Sí! ¡Mala gratisito! ¡Esto sigo conmigo! ¡No valoraste, se la manté, se la manté, se la manté Y arrepentido pasaba conmigo Pero ya se la está perdiendo ¡Vamos ahora! ¡Mala gratisito! ¡Esto sigo conmigo! ¡No valoraste, se la manté, se la manté, se la manté Y arrepentido pasaba conmigo Pero ya se la está perdiendo ¡Esto ahora! Arrepentido volverás Pero ya se la está perdiendo ¡Con la orejita! ¡Esto es lo que te da, se la manté! ¡La nueva internacional Perú! ¡Y no realiza la belleza del cantar Huanca! ¡Para todo el Perú y el mundo! ¡Gracias a la promotora de espectáculos! ¡Huancaño! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Este domingo 4 de febrero nos vemos! En el local Casa Real ¡Ahí los esperamos! ¡Gracias, Perú!